En la Ketch, bendecido momento presente Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.10.5. Kim 170. Perro magnético blanco. Afirmación diaria. Yo unifico con el fin de amar, atrayendo la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el tono magnético del propósito me guía mi propio poder duplicado. Sello solar del perro. Amar. Lealtad. Corazón. Cerebro mamífero. Vida emocional. Guía y principio de lealtad. Fidelidad que da fortaleza en el viaje espiritual. El perro comparte el amor universalmente como la acumulación de mérito, tanto para sí mismo como para todos los seres. Tono magnético. Propósito. Unificar. Atraer. El pórtico magnético identifica el propósito. Pregúntate, ¿cuál es el propósito? Siente en el vacío del cero espacio vacío que el uno es el primer pensamiento que surge. Siente la sensación de unicidad. El uno surge como la primera separación de luz o espacio. Nada existe sin el uno. Todo tiene un punto central alrededor del cual girar. Este es el poder del uno. El uno da origen a todos los demás números. El uno está en todo. Oráculo de la quinta fuerza. King guía. Perro magnético blanco. King 170. Onda encantada del perro. King análogo. Luna magnética roja. King 209. Onda encantada de la luna. King antípoda. Sol magnético amarillo. King 40. Onda encantada del sol. King oculto. Mono cósmico azul. King 91. Onda encantada de la tormenta. Arquetipo galáctico. El compasivo. El compasivo, también conocido como el pacificador, el portador de las enseñanzas del corazón. La lealtad divina. Perro blanco. Poder del amor. Corazón. El amor cósmico es el poder del compasivo. Realizar el sueño más profundo del soñador es el corazón del amor universal del compasivo. La lealtad del compasivo es su amor por todos los seres. La elegancia del artista despierta el amor del compasivo. Desde la sanadora, el compasivo aprende el poder sanador del amor. El compasivo también es conocido como bodhisattva, el que promete iluminar a todos los seres a despertar su poder de compasión universal. El compasivo toma muchas formas y trabaja de innumerables maneras. Ningún acto es insignificante o nimio para el compasivo si con ello mejora una situación para otro ser sintiente. Dar sin recibir y amar sin ser amado es la ética del compasivo. Décima luna galáctica del perro. Luna de la manifestación. Sendero 37. El arte estabiliza la meditación. Eptada 37. Roja. El conocimiento inicia la visión. Luna 10. Los dos estabilizadores electroetéricos. Quinta puerta de Eptada. UMB 414. Hiperplasma. Hiperelectrón. Afirmación alfa. Mi país es la esfera absoluta no nacida. Yo libero el electrón doble extendido en el polo sur. Mi país es la esfera absoluta no nacida. No nacida se refiere a la condición incondicional indestructible que penetra todo el universo desde el comienzo sin comienzo. Cuando esta esfera absoluta no nacida es tu país, esto significa que has trascendido tu ego e identificado tu ser y tus acciones con esa cualidad universal indestructible de no nacida. Esta cualidad de realización es la que habilita a los magos de la tierra en su co-creación de los divinos órdenes de la realidad del cielo y de la tierra y el logro de la inmortalidad y perfección del alma. Electrón extendido. Libera la telepatía. Días 5, 12, 19 y 26. Maestro San Juan de Patmos. Eptada 37. Precepto 37. El grado en el que estamos inmersos en nuestro ego es el grado en el que estamos creando y repitiendo clichés no osféricos. El grado al que estamos abiertos al espíritu y a las formas de vida y comunicación no egoicas, a ese grado nos estamos potencializando como medios no osféricos. Meditación Winal, MAC. Cierra la parte equívoca y entra en trance. Unidad Sikrono, 114. Mago planetario blanco. Onda encantada de la serpiente. Poder de la atemporalidad. Las 364 más unas citas de la historia cósmica. Luna 10, día 5. El tiempo espacio universal se construye a través de tu mente. 52 preceptos de la historia cósmica. 570. Precepto 14. El yoga es la herramienta básica para construir la base del templo interior, que penetra a través de lo profano para que puedas realizar tu innata identidad cósmica. Armónica 43. Codón 63. Consumando. La octava galáctica universaliza el espacio. La consumación. Sobre reconsiderar y otros pensamientos que nos desestabilizan. Es inminente el fortalecimiento de los vínculos y la desaparición de las grandes inseguridades. Una gran época de florecimiento aguarda. Postulado de la dinámica del tiempo. 2. Ejercitando la norma. Perro. Principios de la reordenación armónica del orden sincrónico. Perro magnético blanco. El reordenamiento armónico del orden sincrónico hace referencia al proceso de corrección o reforma de una serie de daños y disfuncionalidades del tiempo artificial 1260, desde los residuos nucleares y tóxicos a los programas de guerra, violencia y desorden personal y social. 260 llaves sin cronotrón. 10.1. La totalidad de la creación interdimensional, la única totalidad atómica, consta de 10 circuitos que contienen 55 octavas. Los primeros 7 circuitos son las 49 octavas de la gama del orden universal, evolucionando en el espectro de la posibilidad mental de toda la manifestación fenomenal. Quines planetarios, hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten nuestro contenido, contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In La Ketch. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.